hoy toca un vídeo cortito hoy vamos a hacer esto y esto qué es esto es el muelle que lleva el tensor de la cadena de distribución pero no es el original esto tiene una historia en el foro hay un chico se llama tiene alias de legionario que le puso el tensor el hidráulico a la moto el que va aquí ahora desmontaremos la tapa y lo veremos total que ese tensor hidráulico con el tiempo a lo mejor lo tienes parada una semana dos pierde presión y cuando arrancas la primera vez suena un poquito entonces qué pasa para ayudar a esos momentos en los que se pierde presión colocamos el muelle de normal en el moral que yo puse en su día en principio indicaba que el muelle que quitábamos viejo del que lleva la tapa lo volviéramos a colocar luego me aconsejaron que no lo recomendé pero parece ser que es mejor colocarlo este está fabricado lo hizo el chico este comprobó que la tensión era la correcta que no forzaba el patinete contra la cadena y él tenía un problema de que por ejemplo al ralentir cuando la moto había perdido presión después de una semana parada a banda de que le sonaba al arrancar sonaba un poquito como a falta de reglaje de válvulas un tiqui 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 del motor que hace cuando el reglaje está mal algo parecido le puso este muelle y el sonido desapareció y también cuando llevaba más de una semana o dos parada la moto arrancaba y gracias al muelle este pues ya no hacía el sonido de arrancar luego lo mediré os pasaré las medidas porque este no es el original puede que sea un poquito más grande porque también el original igual que los muelles de la campana también cede este tampoco será para toda la vida pero bueno ahora cogeremos medidas y más adelante cuando veamos que esto flaquea pues lo cambiaremos pues nada vamos a ver a quitar la tapa y vemos cómo está el tema del tensor bueno como en otros vídeos os enseño cómo se desmonta la tapa no explicó cada vez tornillo por tornillo como se quita aquí tenemos el tensor vamos a desmontarlo y vamos a colocarle el muelle tenemos estos dos tornillos son cabeza de tor necesitamos una llave de tor de 8 esta llave esta pieza articulada una extensión larga y una carga que pequeñita y con esto lo podemos colocar aquí dentro y aflojar uno y el otro porque el interior está aquí cuesta bastante si no tienes esta pieza articulada no vas a poder quitarlo vale ya tenemos el tensor suelto y mira por donde hay sorpresa este en su día cambió el tensor y me hizo caso y veis lleva colocado el muelle original así que no es necesario poner este muelle este supongo que será más cortito que no será tan largo como el otro pero bueno su función hace de todas maneras a ver si lo puedo sacar ahora y medimos para comparar distancias de uno y de otro y podéis dejar esto así para que no salga el aceite aquí podéis ver la diferencia a la derecha del muelle original y a la izquierda modificado por el amigo legionario ahora mediremos y comprobaremos las distancias este es el muelle original tiene 14,59 de ancho 11,85 de largo el hilo es de 1,80 lo que es el grosor del alambre 1,80 diámetro interior 10,54 y como vemos tiene cuatro espinas 17,13 de alto 14,59 de ancho diámetro interior 10,63 el hilo 1,84 lo que es el grosor del alambre y tiene seis espinas este era un poco más de presión que el original que es de 4 lo que es el alambre es muy similar la luz que es la separación entre un alambre y el otro es un poco más estrecha porque este tiene seis este tiene cuatro en fin el tema ya que hemos desmontado vamos a aprovechar y vamos a colocar luego vamos a colocar este y así en una buena temporadita nos olvidaremos del tema pues nada como veis el pistón no ha llegado a sacarlo entonces colocamos aquí el muelle nuevo ahora colocamos los sombrerete y apretamos los tornillos bueno pues ya lo hemos colocado ha costado un poquito porque este tornillo aquí cuesta bastante de encargar primero hay que encargarlo a mano no intentéis hacerlo nunca con la llave porque os podéis cargar la rosca y aquí lo hemos jodido se encara a mano apretamos esto hacia abajo y apretamos este tornillo mano y cuando ya haya pegado 6 o 7 vueltas de rosca entonces ya podemos apretar con la llave porque si lo hacemos antes nos la cargamos este cuesta menos este la llave articulada hace que accedamos mejor a él pero este de aquí cuesta bastante pues nada una vez hecho esto vamos a arrancar la moto y a ver qué pasa posiblemente la primera vez que arranque ahora como ha perdido la presión hidráulica del sombrerete puede que haga algo de ruido pero ya una vez arranquemos coger la presión y ya no volverá a hacer vamos a probar y arrancamos vale pues más o menos ya lo tenemos ahora montar la tapa y se acabó deciros que esta es la segunda vez que la arranco la primera vez que la arranque no había apretado bien estos tornillos y salía un poquito de aceite por aquí así que tuvo que desmontar colocar la goma bien en su sitio y volver a apretar pero bueno una tontería a una mala antes de hacer esta operación por si la goma el toroidal que lleva aquí dentro está muy reseca compraros una porque eso no llegará ni a medición como mucho un euro y así os evitaréis problemas yo de hecho tengo que bajar mañana cada día al concesionario aprovecharé para comprar si tienen una y la volveré a cambiar aunque no hace falta ya porque ya no pierde pero ante la duda al cambio por el precio que tiene vale la pena cambiarla la primera vez que ha arrancado ha sonado durante un momentito porque el pistón había perdido presión de aceite no me acuerdo de grabar pero bueno la segunda vez que ha arrancado ya y la tercera y la cuarta y la quinta ya ha funcionado bien no suena para nada y vamos de momento una buena temporadita nos olvidaremos del tema entre el tensor y el muelle que ayudando al tensor esto va de una temporadita tampoco os paséis mucho en la multitud del muelle que daos cuenta que este es muy cortito aunque ha cedido ya porque este habrá cedido seguro el otro era un poquito más largo no hagáis los muelles más largos de lo que hemos hecho de aquí porque castigarías el patín y luego fregarías contra la cadena y se desgastaría así que esta medida que os he pasado el muelle nuevo como mucho y no más no lo hagáis más largo o en todo caso si tenéis el viejo os colocar el viejo y de momento olvidaros porque por ahora no sé dónde conseguir muelles de este tipo pues nada esto es todo